Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Vic Spain, sed todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos tenemos muy claro que la navaja suiza se ha convertido a lo largo de los años en un auténtico icono mundial. Y aunque todo comenzó con la navaja del soldado, digamos que la que se considera como la primera navaja suiza, y que hoy todo el mundo conoce, es la de cachas rojas, que cumple precisamente este año 125 años de historia. Y para celebrarlo, para celebrarlo, Victorinox ha sacado a la venta la llamada Réplica 1897 Edición Limitada. Una pieza que aunque Victorinox llama Réplica, no lo es tanto, ya que según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, una réplica es una copia exacta de algo, y esta, como luego veréis, no lo es. De hecho, en la propia web de la marca, la describen como navaja de bolsillo hecha en Suiza, que recrea la estética del diseño de la navaja suiza original de 1897. Repito, que recrea la estética del diseño, ¿vale? Así que hoy estoy aquí para enseñárosla, hablaros de ella, y sobre todo para daros mi opinión sobre si merece la pena o no comprarla, y cuál es mi valoración general acerca de esta edición. Pero antes de dejaros con ella, como siempre, tengo que recomendaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde ya sabéis que todos los productos de Victorinox tienen el 10% de descuento, y si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y antes de ver y de enseñaros la réplica, que supongo que ya estaréis hartos de verla, porque por primera vez Victorinox ha hecho unboxing, review, y ha hecho un montón de vídeos acerca de ella, pues antes de enseñarosla y de daros mi opinión, quiero contaros varias cositas acerca de su historia y de la historia de la marca. Intentaré ser muy breve, ¿vale?, pero estaros muy atentos porque quizás haya datos que desconocéis. Lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos de navajas dentro de Victorinox. La navaja del soldado, que fue con la que empezó todo, y la navaja del oficial. La primera sabéis que se fabrica a petición del ejército suizo para los soldados, y la segunda, la navaja del oficial, se fabricó por idea del mismísimo Karel Senner al querer hacer una navaja más ligera y más elegante para los oficiales del ejército. La que hoy vengo a enseñaros es la réplica de la navaja del oficial, fabricada por primera vez en el año 1897. En la foto que estáis viendo, en la línea de arriba, veríamos la evolución de esa navaja del oficial, desde la primera, la de la izquierda, hasta la última, que sería la que todos conocemos a día de hoy, como el modelo Spartan. De hecho, podemos verla por primera vez en el primer catálogo conocido de la marca, llamada por aquel entonces modelo 205. Sus cachas eran de fibra, las herramientas en acero al carbono, y sus liners y pasadores estaban fabricados en latón. En la línea inferior podemos observar la evolución de la navaja del soldado, desde la primera, la de la izquierda, fabricada en 1891, hasta la última fabricada en el año 2008, y llamada New Soldier. Podemos afirmar que a grandes rasgos, la diferencia más importante entre ellas, es que la navaja del oficial lleva hoja pequeña, y sobre todo, sacacorchos, y la Soldier no. Si hablamos de ediciones, todos sabréis que de esa Soldier se fabricó una réplica en el año 2009, y como dato curioso, deciros que aunque con esa edición se celebra el 125 aniversario, no eran los 125 años de la navaja del soldado, sino los 125 años de la marca. Al contrario que con esta réplica del oficial, que sí conmemora los 125 años de su fabricación. De esta réplica del soldado se fabricaron en total 7.536 unidades, divididas en cuatro zonas de venta, 1.884 por 4. Por otro lado, no sé si sabíais que la réplica de la que hoy vengo a hablaros, es la tercera edición conmemorativa de la navaja del oficial, fabricada por Victorinox. Y es que en el año 1997 salía a la venta una Spartan y una Swiss Champ conmemorativas por los 100 años del lanzamiento de la navaja del oficial. Una edición muy importante y muy coleccionable, y que recomiendo tener a todos los coleccionistas. Al menos la Spartan, que es realmente la que simboliza esos 100 años. La segunda edición conmemorativa salió exactamente hace 10 años, en el año 2012, y pasó muy, muy desapercibida entre los coleccionistas. De hecho, seguro que muchos de los que me estáis viendo ni siquiera sabíais de su existencia. Se fabricó para los 115 años de la navaja del oficial, y aunque su diseño no es tan bonito y llamativo como el de los 100 años, esta edición viene dentro de una caja especial, con una rabiza roja, un libro, y lo más importante, está numerada y lleva el año grabado. Como dato curioso, deciros que cuando salió a la venta costaba 20 euros, contra los 16-17 que costaba la Spartan normal, y mucha gente no quería comprarla porque, y digo entre comillas, solo tenía una rabiza de más. Bueno, pues ha llegado el momento de ver la réplica, sí, pero es que tengo un montón de cosas que contaros y de las que hablaros. Vamos a empezar con la presentación. Viene dentro de una caja de cartón. Es verdad que tengo sentimientos encontrados. En sí el embalaje me parece bonito, me parece chulo, pero es verdad que para una navaja que cumple 125 años, quizá lo veo excesivamente moderno. Pero, repito, quitando eso, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Como veis, viene presentada dentro de esta cajita de color blanco, que se va desmontando y abriendo, que luego veréis, y encima de todo esto viene con este cartón, cartón blandito, pero un cartón que protege bastante la navaja y sobre todo le da un toque diferente, le da un toque especial y de categoría. Diréis, oye Marcos, ¿cómo viene la navaja cuando te llega a casa? ¿Viene así? No. Viene dentro de esta cajita de cartón blanco, donde podemos observar en uno de los laterales dos etiquetas. En esta podemos ver la referencia y el nombre del producto que hemos comprado y luego, un poquito más aquí, no os lo quiero enseñar mucho, ahí, 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 ¿veis que hay otra etiqueta? Ahí, 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 ahí. Bueno, pues esa etiqueta nos indica el número de pieza que nos ha tocado. Ya sabéis que esta pieza está limitada a 9999 unidades, pues ahí ya nos hace spoiler del número que nos ha tocado. A mí particularmente me gusta más, una vez que la tenemos en la mano, abrirla y ir al sacacorchos y decir, coño, me ha tocado tanto. El número que me ha tocado, la verdad es que ha sido bajo. Como todos sabéis, a España, y digo a España porque a México ya llegó hace 15 días, a España llegó la semana pasada, hace 4 o 5 días, jueves o viernes. Esta pieza no es de las que llegó a España, sino que esta pieza me la han mandado directamente desde Suiza, ¿vale? Concretamente esta pieza viene de la página web de Victorinox. Y como dato friki, quiero contaros dónde venía metida y con qué venía metida. Y es que me llegó dentro de esta caja de color blanco, donde en una de las solapas vemos una pegatina del 125 aniversario, y luego lo que más me flipa, como friki que soy, es esto. Estos cartoncitos de color rojo que hace que la navaja venga más protegida. Es la segunda pieza que consigo de esta manera, y esto me vuelve absolutamente loco. Son fricadas, pero me vuelve loco. Aquí dentro venía la navaja, el cartoncito blanco que lo protegía, y luego venían dos cosas más. Una, podemos decir que es un panfleto, ¿vale? Aquí lo tenemos, un panfleto que os voy a enseñar de manera muy, muy rápida, donde nos habla de la navaja del 125 aniversario, ¿vale? Viene con este esquema, pa, 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 y demás. Y luego viene, esto obviamente solo viene en esta, pero luego he de deciros que cuando compráis una navaja, no sé si pasa con todas, yo la otra que conseguí era una edición especial también, pero cuando compráis una navaja en la web de Victorinox, desde España no se puede hacer, ya os lo digo, pero cuando la compráis en la web de Victorinox, siempre viene con un sobre, con un sobre donde te dan las gracias, y dentro viene la factura del producto que habéis comprado. Y aquí delante, si es una edición especial, creo, viene con una postal de esa edición especial. Yo conseguí en su día la Man of the Moon, y venía aquí con una foto de la Man of the Moon, y en este, era una edición especial. Y en este caso, lo mismo, viene sobre, y luego postal de esta navajita, ¿vale? Esto ya son cosas frikis, pero quería compartirlas con todos vosotros, porque al final, esas cosas no se ven en otros vídeos de YouTube. Dicho esto, vamos con la réplica de 1897, que no sé si sabéis, que cuando Carl Elsen la registró en 1897, fue con el nombre de Officers and Sports Knife, ¿vale? Dato que creo que hasta ahora no sabíamos, yo al menos no lo sabía. Dicho esto, vamos a sacarla de la caja. Vamos a poner esto por aquí, que me gusta mucho, ¿vale? No la había visto ni por la parte de abajo, ¿vale? Esto me gusta mucho, la verdad, sinceramente. Y vamos con la caja, que la caja ha traído cola. Digamos que esta presentación, según Victor Inós, fue creada para cerrar la brecha entre el pasado y el futuro, y cada capa, según vayamos abriendo, revela un punto distinto de la historia de la marca. Nada más quitar el cartoncito, vemos 1897, año 2022. Vamos a levantar esto por aquí, y aquí vemos un trabajador de la marca, y vamos a levantar esto por aquí, donde vemos, pues, más trabajadores en la fábrica. Esto supongo que es en la primera fábrica en la que tuve la suerte yo de estar delante, que está muy cerquita de la fábrica actual de Victorinox. Aquí viene con un protector, y aquí viene, pues, con una leyenda, tanto en alemán como en inglés, ¿vale? Dicho esto, vamos a abrir esta tapa, y una vez abierta esta tapa, nos encontramos el logo de Victorinox, en el mismo color y el mismo dibujo, que es un pico que está en la parte de atrás de la fábrica. Hay dos picos en la parte de atrás de la fábrica, pues este es uno de ellos, ¿vale? Ahí veis el mismo. Y aquí vemos, pues, lo que hablábamos antes, parte de la historia de la marca de Victorinox, ¿vale? 1884, que fue cuando se fundó, 1897, que fue cuando salió a la venta la primera navaja del oficial, y 2022, que es cuando se cumple el 125 aniversario. Vamos a abrir esta tapita y vamos a descubrir la cápsula. Esta cápsula que a mí, particularmente, me ha gustado, vuelvo a repetirlo, a mí me ha gustado, pero es verdad que si la comparamos con la presentación de la heritaje, de la réplica de la primera navaja del soldado, pues queda un poco raro. Quizás a mí me hubiese gustado más que todo esto fuese en madera, pero, bueno, el concepto era, repito, cerrar la brecha entre el pasado y el futuro. Por lo que, bueno, en este caso sí felicito a Victorinox por lo que el resultado a mí me ha parecido bastante bueno, independientemente de que a mí me hubiese gustado algo más en madera. Aquí, primer tirón de orejas a Victorinox, repito, primer tirón de orejas a Victorinox de todo lo que queda en el vídeo. Y es que, mucha gente se ha quejado, yo es que no me, no es que me queje, ¿vale? Pero mucha gente se ha quejado de que hay un problema con las cajas. Y es que os voy a enseñar esto, fijaros, 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 fijaros. ¿Veis ahí? ¿Veis donde la palabra to, ¿lo veis? Ahí viene con una marca. Y aquí, yo solo había visto algunas fotos de que la to venía marcada, parezco gilipollas, pero es to, venía marcada. Pero mi caja viene marcada en dos sitios, donde la palabra y luego encima del 2 del 125 aniversario. Y diréis, Marcos, pero ¿y esa marca que trae? ¿De qué es? Bueno, esa marca, vamos a volver a cerrarla para que veáis muy bien, ¿eh? ¿Dónde puede marcar esto? Perdonad, así. ¿Dónde puede marcar esto? Es verdad que la caja va imantada, me gusta mucho que vaya imantada, repito, la presentación a mí me parece buena independientemente de que yo quisiese otra cosa, pero una vez que la abrimos y tiramos esto hacia atrás, decimos, pero bueno, Marcos, ¿dónde pega para venir marcada? Bueno, pues pega, a ver si os lo puedo enseñar, ¿eh? Pega en el propio logo, a ver, a ver si no lo haríamos, pega en el propio logo de la cápsula, ¿veis ahí? ¿Veis? 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 Mirad, ahí, ¿veis? Pega en dos sitios, hay cajas que se marcan en un sitio y hay cajas que se marcan en dos, como es mi caso. Así que, bueno, es lo que hay. Tirón de orejas para Victorinox, no los vengamos arriba, esto no es un Ferrari, esto no es un Lamborghini, yo creo que hay muchos nuevos coleccionistas que son un poco pijos, por no llamarlos gilital, y no sé qué esperan, sinceramente, de Victorinox o de este tipo de productos. Es verdad que cuando compramos algo, yo siempre digo que es tan importante la caja, el embalaje, como el contenido, pero yo creo que hay gente que se viene muy, muy arriba y no entiende que este tipo de fallos pueden suceder, ¿vale? Así que, y es que da la casualidad que los que más protestan son los nuevos coleccionistas, los que llevan un año o dos coleccionando y no me parece ni medio normal. Así que, chicos, calmémonos un poco porque este tipo de cosas siempre han pasado y nunca ha pasado nada. El tema es que los grupitos de WhatsApp, los grupitos de Facebook, hacen bastante daño a la marca y hace que todos nos calentamos y queramos pedir cosas que es verdad que Victorinox ha tenido un fallo, es verdad que lo hay que mencionar y reprochar, pero tampoco merece la pena venirse arriba, ¿vale? Y repito, qué casualidad que pasa con la gente nueva en este mundillo. Dicho esto, sacamos la cápsula, me gusta mucho, luego veréis cómo queda mi vitrina, me gusta muchísimo, 1997, 2022, el logo, si hubiese venido pintado en la cápsula, no le pasaría esto a la caja, pero si hubiese venido pintado, pues diríamos, joder, pues es que viene pintado, qué mierda, bueno, realmente, repito, me gusta. Y puede haber más fallos por aquí, sí, la cajita viene un poco rayada por dentro, pero es que, joder, es que, repito, no nos hemos comprado un Ferrari, es verdad que la caja, perdón, es verdad que la edición cuesta mucho, vale, cuesta mucho dinero, pero, no sé, no nos vengamos arriba, de verdad, disfrutemos, disfrutemos de lo que tenemos en nuestra mano, dicho esto, vámonos aquí, yo no la voy ni a sacar, yo creo, no merece la pena sacarla, y aquí, al igual que pasaba con la heritaje, que también venía aquí, nos adelanta el número que hemos obtenido o que nos ha tocado, 2.591 de 9.999, dato muy curioso, porque el 2, el 5, el 9 y el 1 son los mismos números que le ha tocado a mi amigo Mau Mach, así que es un dato muy curioso, la verdad, hemos compartido hace un ratillo los números que teníamos cada uno, y hemos dicho, hostia, pero si es que son muy parecidos, pues son muy parecidos, pues sí, ya os digo, nos ha tocado prácticamente lo mismo, y vamos ahora sí con lo que todos estabais esperando, y es, por fin, de una vez, la navaja, la réplica de 1897, me gusta mucho la cápsula, me gusta mucho la cápsula, vale, para mí tiene un defecto, y es que al ponerlo en la vitrina, que ya he estado haciendo pruebas, debería de quedar, a lo mejor esto un poquito más así, vale, pero cae hacia atrás y la navaja queda un poco rara, a la hora de colocarlo en la vitrina queda un poquito raro, me hubiera gustado más que esto quedase así, es verdad que se le puede poner algo detrás, pero transparenta, veis el dedo, transparente, entonces queda un poquito raro, bueno, y una vez sacada de la cápsula, tenemos que hablar de la funda, funda fabricada en tela bastante gruesa, parece nylon, pero no lo es, aunque me hubiese gustado que hubiese sido en piel, vale, aunque fuese piel sintético, pero me hubiese gustado que hubiese sido en piel, la verdad es que la funda en general me gusta bastante, me parece, podemos decir, muy cuqui, pero también tiene un pequeño fallo, y os lo digo para que cuando llegue la vuestra lo sepáis, vale, digamos que si queremos sacarla de la funda, no sale, hace un tope, y no sabemos con qué, bueno, pues os lo digo yo, para sacarla sin que haga ese tope tenemos que desplazarla un poquito hacia arriba, tirar de ella un poquito hacia arriba, y es que el sacacorchos, esta parte de aquí, pega en esta costura, en este cosido, vale, no pasa nada, pero si sacamos y metemos, sacamos y metemos, puede ser que esa costura levante, así que ya os digo que tengáis mucho cuidado, no obstante, yo la funda va a quedar dentro de la caja blanca grande, y esta navaja la voy a tener dentro de la cápsula abierta y expuesta, por lo que a mí me da igual realmente que pegue, pero os lo digo a vosotros, vale, porque puede ser que acabéis fastidiando la funda de tanto sacar y meter, estaba muy bien sacar y meter, o meter y sacar, mejor dicho, pero en este caso no, así que tenéis que desplazarla un poquito, tirar de ella un poquito hacia arriba para sacarla, dicho esto, ya la tenemos en nuestra mano, réplica de 1897, y lo que más nos llama la atención sin ninguna duda, a primera vista, son las cachas, fabricadas en fibra vulcanizada, he de deciros que hasta hoy que me llegó esta navaja, pensé que las cachas eran peores, digamos, vale, en mano, eran bastante peores, cuando me las enseñó algún amiguete en videollamada, o cuando las vi en la página web de Víctor y Noz, o en los vídeos de Víctor y Noz, me parecía que digamos que estas cachas parecían que estaban sin acabar, vale, pero era una apreciación mía, ya os digo que en mano ganan bastante más, y he de deciros que estas cachas, que parece que no están tratadas, sí están tratadas, porque Víctor y Noz, al final, prácticamente del todo, las engrasa para cubrir las marcas del lijado, y para dar, como dicen ellos, un hermoso acabado, quizás a muchos de vosotros os llame la atención que tiene una serie como de marcas blancas, o amarillas, vale, tranquilos, porque eso es de la propia fibra vulcanizada, vale, no seamos tiquismiquis, disfrutemos de lo que tenemos en la mano, y esas marcas son totalmente normales, repito, totalmente normales, dicho esto, otra cosa que nos llama la atención es el tema del escudo, la original no llevaba escudo, Víctor y Noz no le metió el escudo hasta 1909 a sus navajas, vale, vamos a hablar de las cosas en las que se parece, digamos, a la original, vale, pues se parecen que no lleva escudo, se parecen que tampoco lleva ni pinzas, ni palillo, ni argolla, ya que Víctor y Noz esas tres herramientas, digamos, las introdujo en el año 1902, y, ¿qué más cositas? Bueno, y las herramientas, la hoja grande, que nos llama muchísimo la atención porque es más estrecha de lo habitual, ¿veis? Las herramientas, digamos, que son exactamente iguales a las originales, salvo por un pequeño problema, podemos decir, y es que la original de 1897, las herramientas estaban fabricadas en acero al carbono, ¿vale? Puedo entender, como pasó con la soldia de evitaje, que Víctor y Noz no quiera utilizar ese acero porque, digamos, que con el paso del tiempo, pues puede oxidarse y demás, y como Víctor y Noz ponen en la página web, lo que quieren es que nuestra navaja dure para siempre, por eso, utilizaron, tanto en la evitaje como en esta, acero inoxidable, ¿vale? Digamos que ese es el menor, o el, sí, el menor problema de los tres que tiene, este ha sido el primero, el segundo, lo que no me gusta es el tema de los remaches, de los pasadores, la victorinox original se fabricaba en tres tipos, en acero, en latón y en níquel, casi todos iban en latón y le daba un toque amarillento, le daba un toque vintage, ahora os lo voy a enseñar, a mí particularmente me gustaba más, ¿vale? Estos liners, perdón, estos pasadores están fabricados, o remaches, están fabricados en plata níquel, a mí particularmente me gusta más el latón y luego el tercer, el tercer defecto, o la tercera cosa que a mí no me gusta de esta navaja, sin ninguna duda, es el hecho de que los liners estén fabricados en aluminio, porque los originales iban en latón y ese color amarillo, vuelvo a repetir, le daba un toque muy, muy vintage. Para la gente que nunca haya tenido una pieza de estas características en la mano y que sepa de lo que hablo en cuanto a el latón, os tengo aquí preparada mi Spartan 205 fabricada entre los años, a ver que enfoca la cámara, fabricada entre los años 1923, que fue cuando Victorinox introdujo el acero inoxidable y 1930, lo sé por un marcanismo, que lleva en la hoja, ¿vale? O sea que esta navaja tiene aproximadamente entre 91 y 100 años, más o menos, bueno, entre 90 y 99 años, ¿vale? Y aquí, sí podemos observar, porque los liners y los remaches son en latón, sí podemos observar lo que os digo, ¿veis? Ese toque amarillo que le da el contraste con la cacha, eso la hace muy chula, eso la hace, fijaros que es verdad que el latón se va ensuciando, esta navaja la tengo limpiada desde hace dos años aproximadamente, que la limpié por segunda vez, cada un año más o menos hay que frotarla un poquito, entiendo que Victorinox haya dicho, es que, es que el latón también hay que limpiarlo, ya, pero lo que decía al principio del vídeo, esto ya no es una réplica, esto ya no es una réplica, ¿se parece a la navaja original? Sí, pero esto ya no es una réplica partiendo de la base que estéticamente por fuera, digámoslo así, no se parece, se parece un poco pero no es una réplica exacta, así que esto es un poquito lo que reprocha Victorinox, el hecho de que, ya no tanto de que las herramientas fuesen en acero al carbono, sino que los liners y los remaches fuesen en latón, y vamos ahora con sus herramientas, con sus funciones, y he de deciros que la evolución ha sido increíble, porque la Spartan que actualmente podemos comprar, tiene ni más ni menos que 12 funciones, y esta tenía por aquel entonces 6, 6 que la verdad es que funcionaban realmente bien, quizás una no tanto, pero el resto sí. Vamos a comenzar viéndola, o viendo, sí, viendo la hoja grande, que tiene una particularidad, y es que lo primero que nos llama la atención es que de aquí es más estrecha, fijaros que tengo aquí para que veáis la, digamos, la primera edición o la primera, sí, la primera edición especial de, de esa, de la primera navaja suiza, que es esta de la que os hablé, ¿vale? La de los 100 años. Fijaros el, el grosor de la hoja, veis que esta es mucho más ancha, esta digamos que sería como la normal, ¿no? Veis que es mucho más ancha, ahí, ¿vale? Pues es algo que nos llama la atención. Viene con el marcado Ersener, Ersener, Ersener Swiss, que me trago, y el tamaño de la hoja, sí, es verdad que sería exactamente el mismo, ¿vale? Pero el ancho, el ancho de pala, podemos decir, es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Vamos a cerrarla muy despacio y vamos a seguir viendo la hoja Clip Point, que ya sabéis que estuvo en las navajas Victorinox hasta el año 1973. La verdad es que a mí particularmente estas hojas me volvían absolutamente loco y como antes os dije, esta es una de las, de los cambios con respecto a la navaja del soldado. Vamos a seguir viendo más cositas y nos vamos aquí al abrelatas, el abrelatas antiguo de Victorinox que estuvo en las navajas de Victorinox hasta el año 1946, ¿vale? Vamos a cerrarla con muchísimo cuidado. Vamos con otra de las herramientas y es algo muy importante y es heredado de la navaja del soldado y es el destornillador. Este destornillador estuvo en las navajas Victorinox hasta 1942 y ese grabado que lleva, que me gusta que Victorinox lo haya respetado, pone Gesenlich, Gescuch, o algo así, perdonad, los que saben alemán, que significa ¿vale? Legalmente protegida. A través de este grabado Victorinox decía que esta navaja que estaba eso, legalmente protegida. Una vez vistas las herramientas de la parte superior nos vamos a las de la parte trasera donde tenemos el punzón. El punzón típico de estas navajas antiguas y que tanto nos gusta que estuvo en las navajas de Victorinox hasta el año 1961. Y ya por último toca ver el sacacorchos. Sacacorchos que pocos de vosotros habréis visto seguro. Yo creo que es la primera vez que veo este sacacorchos o que tengo en mi mano. Sacacorchos construido como si fuese un tornillo que la verdad es que fue un poco fiasco porque Victorinox no tengo el dato hasta cuándo pero Victorinox lo quitó enseguida de producción ya que rompían los corchos ¿vale? Esto no era viable. Voy a enseñaros el sacacorchos que tenía en 1923 Victorinox y era este. Así que muy poquitos años duró este que os estoy enseñando con forma de tornillo y no sé si os lo dije antes pero os lo vuelvo a repetir una de las diferencias también importantes entre esta y la original para bien para bien es que los muelles los resortes están mejorados ¿vale? Así que digamos que antes no eran tan fuertes como ahora. Cabe mencionar como no el grabado y la numeración que me ha tocado que llevan el lado del sacacorchos ahí lo podréis mejor ver mejor mejor dicho 1897 que sería la edición y a mí me ha tocado la 2591 de 9999 y vamos ahora sí con la pregunta que todos me estáis haciendo oye Marco ¿realmente merece la pena gastarse el dinero en esta réplica de 1897? ¡Uy! La respuesta sería sí y no pero bueno voy a mojarme la respuesta es sí pero con matices sí merece la pena que os la compréis si sois realmente verdaderos coleccionistas de Victorinox si lleváis la marca en el corazón podrá pareceros una fricada pero es que es así si no amáis la marca si para vosotros Victorinox es otra marca más no os la compréis no merece la pena ahora si de verdad sentís la marca si de verdad tenéis un aprecio la marca obviamente sí es la réplica de la primera navaja suiza tenéis que tenerla es obvio que sí ahora si la vais a comprar por comprar si la vais a comprar porque no conseguisteis la heritaje en su día si la vais a comprar yo que sé por tener o si la vais a comprar para luego revender yo os diría que no porque hay mucho valiente vale hay mucho valiente que piensa que esta navaja va a subir muchísimo de precio y quizás luego nos llevemos un susto y nos sorprendamos así que repito si de verdad amáis la marca comprarosla merece la pena luego también hay un problema y es que dependiendo del país ha costado un dinero u otro y aquí vuelvo a tirarle de las orejas a Victorinox porque no sé si lo sabéis pero Victorinox en España ha prohibido que las cuchillerías la anuncien o la pongan a la venta de manera online en México ha pasado lo mismo no se puede vender esta navaja online es verdad que por ejemplo el colaborador de Big Spain si que la tiene anunciada pero no la puede tener a la venta vale y que ha pasado que lo ha prohibido en España lo ha prohibido en México pero con otros países ha sido permisivo por ejemplo en Alemania se puede vender online y que ha pasado que haya mucha gente mucha gente de España que como en España no puedes mirar por web en qué tienda la hay se ha ido a comprarla a otros países y eso es un problema para los cuchilleros de España no solamente para Gómez no, 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 no para todos los cuchilleros y cuchillerías de España y luego ha pasado otra cosa en México esta pieza pasa de los 600 dólares en España el precio de esta pieza son 488 euros y en Alemania el precio de esta pieza es de 429 euros ¿qué está pasando? pues que como la gente de España repito no puede ver en las cuchillerías de España si esta navaja la hay o no está mirando en las webs de Alemania y se las está trayendo de Alemania que por otro lado ya están todas agotadas obvio pero se las están trayendo de Alemania Victorinox tirón de orejas para ti ¿por qué en España no se puede anunciar? ¿por qué en México no se puede anunciar? bueno, mejor dicho vender ¿y por qué? ¿permitís que en Alemania sí? esa es mi pregunta ¿por qué? así que nada dicho todo esto varios tirones de oreja para Victorinox hoy y nada me gustaría que me dejaseis en los comentarios si os la vais a comprar si no si estáis de acuerdo conmigo si os la compraríais pero no tenéis dinero dejadme en los comentarios absolutamente todo acerca de vuestra opinión de esta réplica tan esperada de 1897 vuelvo a repetir por favor no seáis tan tiquismiquis los nuevos coleccionistas sobre todo no seáis tan tiquismiquis disfrutar de esta pieza que si la tenéis seguro que según vuestra vincula a ver eres un hombre el estado que te haya perdido dentro de esta pieza que le tendrán que se impregó que le tendrán a ver que le tendrán si le tendrán que le tendrán que le tendrán las tendrán sonidos que habéis Gracias.